Jornada número 14 del ascenso MX, apertura 2015-2016, Necaxa frente a Mineros. Estadio Victoria de Aguascalientes, árbitro del partido Arturo Cruz Hurtado. La primera llegada iba a ser de Jorge Sánchez al minuto 6, el derechazo desde lejos. La volada de Carlos Velázquez, aparatosa para sacar esa pelota que parecía no meterse en el ángulo. Arturo Ortiz al minuto 23 y va a llegar a la apertura del marcador tras la asistencia de Gustavo Ramírez. Y allí lo ven, derechazo fuerte y abajo del hombre de Zacatecas. Y aquí una lesión increíble. El árbitro del partido, el señor Arturo Hurtado, iba a ser reemplazado por el cuarto árbitro, en este caso la señorita Quetzaria Alvarado. Son los seleccionó los isquiotibiales Arturo Hurtado. Venía siguiendo la jugada y cayó desplomado. Y aquí una aparición de Jesús Gómez al minuto 43. Velázquez que tapaba. Ahora Jamilson Rivera. Jesús Gallardo ganaba el mano a mano. A los 44 el gol del empate. Luis Padilla para los hidrorrayos tras el tiro de esquina de Luis Gallegos. Cabezazo de Padilla. El arquero que quedaba en tierra de nadie. Nadie lo podía ayudar. Y era el 1 a 1 parcial. Parcial porque al minuto 47 el error garrafal del arquero Velázquez le daba la posibilidad otra vez a Lucho Padilla de poner las cosas arriba ahora en el marcador para Necaxa. Error terrible del portero. Ni rechazó ni contuvo. Y así se fueron al descanso con el triunfo parcial de Hidrorrayos. Pero todo iba a cambiar porque al minuto 51 Gustavo Ramírez aprovechaba una salida en falso del portero necaxista Jesús Gallardo. Allí estaba Gustavo Ramírez el paraguayo. A los 61 llegaría Jesús Gómez. La pelota que se iba cerca. La pulga. El venezolano. Y aquí a los 70 Daniel Cisneros era bajado por Jesús Isijara y el penal sobre la línea es penal. Más allá del vuelo atómico que se mandó después. Y allí está para patearlo el 10. Juan Cuevas y ponía el 3 a 2 para Mineros de Zacatecas. Décimo gol para el argentino Juan Cuevas. Y a los 90 Jair Barraza que ingresó en el segundo tiempo pedía mano de Marco Pérez. La polémica volvía a quedar de manifiesto. Pegaba de casualidad pero terminaba pegando al fin. Y doblete. Derecha e izquierda. Y así se fue nomás el partido. Perdió Necaxa en su casa frente a Mineros de Zacatecas. 2-3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!